La osteoartritis versus la artritis reumatoide. En la osteoartritis tenemos la degeneración del cartílago, que resulta en formación de huesos, que van a ser los ostefitos. Y de la artritis reumatoide tenemos una inflamación autoimmune, que resulta en formación de panus, que es tejido de granulación. Aquí los ostefitos se producen por la aburnación, por la pérdida del cartílago, el arrastramiento entre un hueso y otro. Todo este estrés puede formar así unos huesos, que van a ser los ostefitos. Esto es como una hiperintensidad en la radiografía. Y vamos a tener microfracturas, microfracturas debajo de la corteza, que van a llevar a un chiste con fluido y tejido fibroso. Y esto es lo que predispone, o bueno, nos va a formar el chiste de Bacher, que es fluido ahí en la fosa poplite. En la artritis reumatoide, la distribución es simétrica de las articulaciones, y aquí es asimétrica. Aquí se involucran las metacarpofalagicas y las interfalagicas proximales, y aquí las interfalagicas proximales y las interfalagicas distales. Aquí tenemos los nódulos de Bobchard, de aquí de Severden, y aquí vamos a tener los dedos de cisne y de botanil. Y de los tratamientos, para este van a ser, bueno, en los dos agudamientos son los aines. Aines. Para este pueden ser lipocorticoides interarticulares. Y también se les pueden dar los medicamentos que son modificadores de la enfermedad. Que estos, claramente, sí los vamos a dar en la artritis reumatoide, que, bueno, no agudamente, pero sí, así, de tratamiento crónico. Van a ser metotrexate, sulfadiazina, antimaláricos, y leflunamida, inhibidor de la hidrorotato deshidrogenasa, que está involucrada en la síntesis de las piramidas. Bueno, entonces, estos son los agentes modificadores de la enfermedad, que ciertamente sí se van a dar para artritis reumatoide, y, bueno, también los podemos dar para la autoartritis. Otros medicamentos que vamos a dar en la artritis reumatoide van a ser anticuerpos monofrenales o proteínas que inactiven a los reactantes de la fase aguda, a la interleucina 6, a la interleucina 1, o al factor de necrosis tumoral alfa, y así. Aquí se ven, entonces, digamos que el infleximab, o el adaliminoab, o el etarnicet, o así. Entonces, más o menos, estas son las diferencias entre artritis reumatoide y osteoartritis. ¡Gracias!